Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Si continuamos con más Cicerone, en este caso estoy en el piso 25. Restaurante Arcadia. ¿Por qué? Porque reabrió justamente los servicios en el marco de esta nueva normalidad. Y queremos compartirlo con ustedes. Bueno, Fernando, Radisson Montevideo trabajando, digo, en el marco de esta nueva normalidad. Recibiendo ya pasajeros. Bueno, faltan extranjeros, pero incluso algunos empiezan a llegar también, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, vos como parte de la casa, como sos, Diego, ya sabés que nosotros nunca cerramos las puertas. Tomamos esa decisión, tomando todas las precauciones del caso. Y bueno, obviamente estando ya certificados por SGS con todas las medidas de seguridad. Estamos abriendo cada vez más actividades. Y hoy te diría que estamos absolutamente a pleno con todos los sectores de actividad funcionando. La hotelería en un cazarrón, los restaurantes ahora, desde hace un tiempo ya los abrimos. Y la gente está respondiendo bárbaro. Acabamos de abrir el casino también. O sea que hoy, ya los fines de semana, estamos llenos de... Sobre todo de uruguayos, como decías vos recién. La gente está pasando bien. Obviamente falta el turismo grande, que es el turismo extranjero. El que genera los congresos, el turismo de reuniones y demás. Pero bueno, la apuesta que se puede hacer ahora es la del turismo local. Y bueno, invitamos a todo el mundo del interior del país que venga a tener una experiencia enriquecedora a Montevideo, a esta zona de lo que es Ciudad Vieja y Plaza Independencia. Obviamente hay de todo para hacer ahora, porque abrieron los teatros, abrieron los museos. Hay una ciudad para redescubrir, de cierta manera. Y un poco en eso estamos inmersos nosotros, tratando de generar un valor agregado en la estadía y en el conocimiento de lo que es la ciudad también. Un Montevideo que está bien, un hotel que tiene una buena propuesta. Una posibilidad también de algunas promociones interesantes, que digo, vale la pena tomar. Pero con una ventaja, digo, también se pueden hacer muchos recorridos donde tampoco hay mucha gente. Entonces, de alguna forma, también Montevideo se disfruta de otra forma, ¿no? Sí, 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 la ciudad se disfruta de otra manera. Y bueno, justamente en esto de evitar los aglomeramientos y de tener la distancia correspondiente, también eso hay que verlo como una oportunidad. Y nosotros, el tener estos espacios tan amplios en el hotel, desde las habitaciones, que la más chica tiene 32 metros cuadrados, hasta la suite que tiene 55, y las áreas públicas que son gigantescas, permite justamente eso. Que la gente venga a disfrutar y esté tranquilo de que las normas y la distancia se respeta a pleno. Y justamente, Montevideo está súper disfrutable, y esta zona que tiene la actividad cultural más rica de la ciudad. Y bueno, invitamos a la gente, al público, a la telespectadora, a que venga a almorzar a nuestro restaurante, a quedarse, a alojarse, a disfrutar de nuestras instalaciones en el spa. Bueno, es la propuesta que tenemos. Y bueno, el casino, obviamente, que ahora reabrió y que también es un centro de diversión importantísimo. Los esperamos. Y si usted está pensando en refaccionar su baño o cocina, le quiero recomendar que venga aquí, a Ramalir. Miguelete 1830, entre defensa y arenal grande. Tiene todo lo que usted necesita para dejar su casa perfecta. Griferías, cocinas, losas, revestimientos. Todo lo que usted necesita, lo tiene aquí, en Ramalir.